La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa. Y productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en... Cocineritos. Con los auspicios de huevos frescos, yemita, siempre salen bien. Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué me contó? Yo no entendí. Me contó el mejor chiste. ¿Qué fue? ¿Lo quiere escuchar? Sí, pero no entendí nada porque eso todo seña y... Se encuentran dos vampiros. Sí. Mientras volaban. Y uno lo mira al otro y le dice, oye, ¿cómo te llamás? Y el otro le dice, vampi. ¿Vampi qué? Vampidito. Y vos, ¿cómo te llamás? Otto. ¿Oto qué? Otto Vampidito. Hola, chicos. Bueno, ya. Basta. Hoy cocinamos butifarra en salsa. ¡El momento! El saludo por sí, ¿no? El saludo por sí. ¿Y es que cocina hoy? Hoy cocinamos butifarra en salsa. Con una receta. Sería como un estofado de butifarra. Qué rica que la butifarra. Podríamos decir. Mira, te voy a contar los ingredientes que estoy teniendo. Tengo butifarra, por supuesto, y salsa de tomate. Ya. Le voy a poner papa, le voy a poner cebolla, el locote verde, ajo, sal y el agua que sería para ir cocinando la butifarra. Creo que es rica que la butifarra, ¿eh? Como un estofado sería. Rico. Pueden acompañarlo con tostadas, por ejemplo, vendría muy bien. Ajá. Con grisines, con... Ay, espera. Me voy a acordar... ¿Miel de palma? No. En el siguiente es lo que te voy a decir porque no me estoy acordando ahora. Una palabra. ¿De qué? Es como un plato. Que son como unas tostadas, pero no me acuerdo cómo. Tiene un nombre. Bueno. No importa, ya le va a venir. Ya enseguida. Ya le viene. Está en la punta acá. De aquí. Ahí está. El juego, padricito. Bueno, ¿cómo se llama el juego de hoy? Si te he visto, no me acuerdo. Hoy hablaremos de un futbolista. ¿Quién es? ¿Lo ubica? Tengo que ver más la imagen completa. Fíjense. Nació en Asunción el 30 de marzo de 1915. Falleció en Buenos Aires en el 1977. Se podría saber en qué, en dónde jugó. Ah, jugó en el Nacional de su país, acá en el Nacional. Nacional, con Nacional. Más tarde subo brillar en Independiente de Avellaneda, Argentina. Considerado por la FIFA como el mejor jugador paraguayo de todos los tiempos. Y uno de los mejores futbolistas sudamericanos de la historia. Es el máximo goleador de la historia del fútbol argentino con 293 goles. ¿Logró que pasó a compartir recientemente con Ángel Labruna en base a un estudio realizado en el 2008 por la CIHF.3. No significa eso. No obstante, el paraguayo registra mejor promedio por haber convertido en 183 partidos menos. Usted tiene un copiatín, estoy segura que tiene un copiatín. No, no, yo todo de memoria. Dice 3-1, no sabe qué dice, pero dice. Acuérdale, dice. ¡Ah, claro! ¿No tendrán un pendrive por acá? Cuando estalló la guerra del Chaco, era muy joven, tenía 15 años recién. ¿15? Sí, entonces nos mandaron una gita de colección de la Cruz Roja a la Argentina. Ahí él echaron el ojo. Y consiguieron de que se quedara. ¿A cuál? Es una máxima estrella del fútbol. Tenía muchos nombres. Le decían el saltarín rojo, el hombre de goma, el paraguayo de oro, el hombre de mimbre, el mago, el aviador, el duende rojo, el diablo saltarín, el rey del gol, Mr. Gol, el hombre de plástico, el virtuoso, el semi-diote. Apodos y suba apodos. Pero una cosa de locos era. Muy bien. En el siguiente bloque vamos a ir viendo más pistas y vamos a ir viendo cómo se cocina estas butifarras en salsa. Ya regresamos. Y no hay ningún fútbol. Y no hay ningún fútbolista actual, ni siquiera Pelé, que tenga la calidad de este hombre. Fíjese, puede ser posible. Pelé. Pelé. ¿Puede ser que el tan famoso de Lionel Messi le haya alcanzado los goles? Tampoco. ¿No? Todavía no. ¿Todavía no? Este fue excepcional. Excepcional. Paraguayo. Paraguay. Mirá vos. Tanto bajo, tan conocido. ¿Puede continuar con su cosita? Bueno, voy a poner a hervir agua. Sí, serían tres tazas de agua. Esto es mucho, yo voy a poner un poquito menos, pero más o menos a ojo voy a hacer. Y ustedes pueden calcular con tres tazas. A ver, un poquito más de agua. Yo también cociendo mucho al ojo, ¿eh? Sí. Cuando uno cocina mucho se acostumbra a las cantidades. Exacto, se acostumbra a ver. Esto de las medidas exactas son para la gente que tiene poca costumbre de cocinar. Claro, pero como son chicos, para ir empezando, entonces tienen que tener exactas las medidas para que... ¡Chachi! 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 Hola. Hola, 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 hola. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. ¡Mua, mua! Mis amigos queridos. Hola. ¡Eh, eh, 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 eh! Estaba escuchando lo del jugador paraguayo. Yo sé quién es. ¿Sabes quién es? Sí, 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 sí. Muy famoso. El saltarín rojo. ¡Claro que sí! Sí, un gran orgullo para el país. Brilló durante décadas en Argentina, ¿eh? Bueno, también ha brillado durante décadas los productos Ochi. 62 años tienen acá de tradición. Señor director, muésteles el video, por favor. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers, en fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. Los productos Ochi son aptos para celíacos. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre, para todos los momentos de tu vida. ¡Ah, bien, 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 bien! Y seguí hablando del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. Sí. Donde no arrojar más la basura, de tener cuidado con este tipo de cosas. También algo muy importante. Fíjese, hay una muy fea costumbre de la gente que viaja. De ir disparando la comida por la ventana del auto. ¿En los colectivos? En los colectivos que te disparan de repente. Bueno, aparte de que es una cochinada, es un peligro. Yo he visto volar latas de cerveza de un bus y rebotar contra el parabrisas de un auto que viene atrás. Eso puede producir un gravísimo accidente. Señores, lleven una bolsita. Vayan juntando sus desperdicios en una bolsita y después a la basura. Sí, en mamá, en el auto de mamá suele tener una bolsita de... No es de... Puede ser de plástico también, una del super, por ejemplo. Y tener ahí para ir guardando los residuos, que compras cosas, cosas así, entonces tiras... Los envoltones, las cascaras de banana, las latas vacías. Pero esa costumbre de arrojar cosas por las ventanas de los autos... O guardaron un bolsillo en la mano y cuando llegas a tu casa lo vas y lo depositas en un vaselero. Claro, por supuesto que sí. No cuesta nada. Es una costumbre mala, es feo. Es feo y además en el caso de un vehículo es peligroso si usted va a mucha velocidad y arroja una lata a 80 kilómetros por hora, puede herir a alguien o romperle para... Ahí está, ¿ves? Porque eso pasa por tirar las latas de cerveza o de gaseosa. Y aparte la contaminación, más allá de los problemas que puede... Claro, o sea, ya no es una cosa de contaminación, solamente es una cosa de peligro. ¿Entendemos o no nos entendemos? He dicho. Así que tener en cuenta ese consejito de chanchi hoy. Bueno, tengo butifarra ochi, que lo voy a cortar así en rodajas. La butifarra tan rica de ochi. Entonces esto es lo que vamos a hervir nosotros. Voy a poner después en agua nuestra butifarra ochi. Quiero ver otra foto del personaje, este jugador tan conocido, porque yo no sé bien quién es. Entonces por ahí, con ayuda del juego, al ver, puedo ir viendo quién es. Este hombre es que se jugó con José Vilarino, Vicente de la Mata, Antonio Sastre, Juan José Zorrilla. Es muy difícil describir cómo hacía los goles, Ericko. No hay futbolista contemporáneo que tenga un perfil parecido al de él, ni siquiera pelea. ¿En serio? Poseía un repertorio muy creativo para recibir y chutar pelotas al arco. Era delantero. Ah, no le puedo contar nada más. ¿No? No. Ah, bueno. Nosotros tenemos que ir a un corte y yo me quedo acá viendo nuestras butifarras. Ya regresamos. ¡Qué buena la butifarra, tía! ¿Viste? ¿Viste, viste, viste? Y me gusta mucho. ¿Te gusta? Mira, el fuego más puro. Yo ya puse ya en el corte unas papas que yo ya tenía cortadas. Acá quiero cortar en cámara, dejé una para cortar. Ya. Y esto corté en cuatro nada más y lo voy poniendo acá en mi ollita. Esta viene precocida también, ¿verdad? ¿Qué cosa? La butifarra. Sí, la mayoría de los productos ochis vienen precocidos ya. Entonces es más fácil. Pero necesita una cocción. Bueno, en el jamón no, porque el jamón no lleva cocción, pero putifarra, chorizos, panchos, sí. Pero poquitito nomás, ¿verdad? Poquitito nomás. Poquito de sal. No demasiado, no abusar con la sal. Tenerla en cuenta. Me acordé de un chiste. ¿De un chiste? Sí. Mira, le voy a agregar entonces los ingredientes que tengo acá. Salsa de tomate, cebolla y los cotes verdes. Mientras comés juntás el chiste. Ya. Van pasando dos cerditos, dos chanchitos frente a una carnicería y ven un cartel que dice hoy día del cerdo. Los cerditos miran el cartel, se miran ellos y se abrazan. Lolo. Qué cerdo más tonto. Se abrazaron. Era el día del cerdo. Los iban a desencontillar. Es que no sabían, pobre. No saben el peligro que tienen. Hoy es el día del cerdo y se abrazaron. No saben lo peligrosos que somos los humanos, los tortores. Mira, locote Locote verde Locote verde y ajo Mucho, mucho ajo El ajo tiene un aroma Lo corté bien grande Bien groseramente Lo corté al ajo para que se sienta Es rico mascarlo, eh Sí, me encanta Yo a veces pongo en la cazuela Pongo un ajo entero, no lo pelo Sí, también, cuando sea rojo Cosas así, esto quedaría muy bien Con un huevo poché, por ejemplo Encima, con tostadas Obviamente que yemita Huevos yemita que siempre salen bien Les recomiendo Que utilicen los huevos yemita Y con un fondé de chocolate ¿Qué tiene con el chocolate hoy? Chocolate, chocolate Mira, ahora es cuestión de ir esperando a que esto esté A que esté mi cazuelita Mi embutifarra En salsa, vamos a irnos a un corte Y el siguiente presento el plato, ya regresamos Bien, tanto que voy a irnos Bien, tanto que voy a irnos a un corte Y también, tanto que voy a irnos a una carita Vamos a irnos a una carita Y también, tanto que voy a irnos a un corte Bueno, parecito. Sí, por favor. Mirá cómo quedan entonces las butifarras acá en la salsa. Mirá, mirá, mirá. Usé poquísimos ingredientes. Quiero que mires acá en pantalla los ingredientes que usé. Usé cinco butifarras Ochi. Sí, para este plato, fácil, fácil, fácil. Para las butifarras en salsa, ¿viste? Cinco butifarras Ochi, ahí está en pantalla. También usé dos cebollas, dos locotes. Un buré de tomate, cantidad necesaria, una salsa de tomate cualquiera. Cuatro papas, agua, cantidad necesaria. Tres dientes de ajo. Muy importante. Importantísimo, que le da todo el sabor. Y sal a gusto. Para decorar, le puse una hoja de perejil. Pueden usar lo que quieran. Como ya les dije, con glicines, con pan tostado, viene muy, muy, muy bien. Exactamente. Yo sabe que le agregaría. ¿Qué le agregaría? Chiquitito, pero chiquitito, para que le haga así, para leve, suave. Aroma, un pedacito de tocino ahumado, tostadito. Pero ya va a ser muy, es más sano. Igual la butifarra tiene bastante aceite, por eso yo no le agregué nada aceite. Yo hablo de pizca, no le digo a pesar de medio kilo de tocino. Bueno, pero. La pizca, o sea, una media cucharadita de pizca. Podrían hacer eso o ponerle un huevo poché, por ejemplo, un huevo poché yemita. Que sea yemita, por supuesto. Yemita, por supuesto. Bueno, el juego, quiero que me cuentes, que me digas quién es. Mirá, ¿cuál es el famoso futbolista paraguayo de la historia? Ahí está. Señores, el señor Arsenio Pastor Ericko Martínez, llamado el Saltarín Rojo. El Saltarín Rojo. Es bella. O sea, no es que lo conozco, pero lo escuché, el Saltarín Rojo. Nunca supo su nombre. Claro, porque. Así que no había forma que yo lo pueda adivinar. Pero sí, Saltarín Rojo. Es muy famoso, claro, claro. Escuché muchas veces sus apodos. Usted no había nacido todavía. Y por eso. Su mamá tampoco había nacido. Tampoco. O ya bien nació su mamá. No sé. ¿En qué año fue? En el 77 falleció él. ¿Su mamá de qué año es? ¿Del 40? No. ¿Cuántos años le pone a mi mamá? No, ¿qué 40? No. No. Del 79. No sé. Yo no digo nada porque no tengo ni idea. Bueno. Ya. ¿Usted de qué año es, Parry? Yo nací ayer. ¿Ayer? Sí. ¿En la fábrica de Ochi? De Ochi, sí. Muy bien. Bueno, chau, chau. Nos vemos. Nos vemos en el próximo programa. Chau, chau. Adiós. Que te vaya bien. La revista Cocina Rica. Todos los días en tu mesa. Y productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentaron Cocineritos. Con los auspicios de huevos frescos, yemita, siempre salen bien. Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Fue una revisación de Alicante.